Mira, con relación al acuerdo al que acaban de arribar trabajadores y empleadores para un aumento del salario mínimo del sector privado no sectorizado de un 19%, yo creo que hay que saludar ese acuerdo y hay que saludar también muy efusivamente la intervención del gobierno en la presencia del presidente de la República, Luis Abinader Corona, y también del ministro de Trabajo, Luis Miguel de Campos, que yo creo que se ha montado un precedente de que un gobierno y un gobernante directamente está interesado en que se arribe a un acuerdo para un aumento salarial. Para un sector de los trabajadores que ha sufrido desde la pandemia hasta el día de hoy, pues la inflación de los últimos dos años ha sido por encima de un 16%, lo que quiere decir que con ese aumento de alguna manera está compensando el aumento de los precios de los últimos dos años. Sin embargo, yo creo que no se debió separar y darle el 15% ahora y el 4% en el 2024. Yo creo que se debió hacer íntegro un 19% de incremento ya, porque los trabajadores no esperan. Y además, tú no sabes cuál va a ser la inflación en este año y que afectaría también el año que viene. Por lo que yo vuelvo y saludo lo que es este acuerdo importante a que se ha arribado, sobre todo porque se ha hecho de una manera rápida, eficiente en el marco de la reunión del Comité Nacional de Salario. Y reitero, creo que el espaldarazo que dio el presidente de la República hay que destacarlo como un hecho histórico, como un hecho importante en lo que es la democracia de la República Dominicana. Sin embargo, quiero llamar la atención de los empresarios, de las empresas, para que no trasladen ese aumento de salario a los precios de los productos. Yo creo que los empresarios también tienen que hacer conciencia del rol que juegan en la economía dominicana, no solamente como productores de bienes y servicios, sino también como garantes de la estabilidad política, de la estabilidad social y de la estabilidad económica. Yo creo que ellos pueden asumir parte de ese costo salarial sin tener que traducirlo inmediatamente en el precio de los bienes y servicios, porque entonces no serviría de nada el esfuerzo que se ha hecho y el acuerdo al que se ha arribado.